este artículo de si suzuki se le propone esta podría ser la anti yamaha t7 la t7 era como la anti gs o al final todas son así y al final anti africa twin todo este título está todas estas cosas están muy quemadas vale el tema es que suzuki en el mercado ahora mismo pues yo para mí sinceramente es la trade más fea y creo que la más pesada y la más anodina del mercado me parece un calamar en su tinta aparte bien de tinta porque no evoluciona en nada porque no se gastan no hay más de ahí es una moto vieja que nos dejan de ponerle alguna cosita electrónica un marcador un poquito más bonito y pueda cosa más suzuki tendría que hacerse mirar el tema de su trail porque en su día vendió mucha cosa y bueno ahora mismo el tema de la suzuki y la uve strong 6 y medio bueno ya hace tiempo es una trail asfáltica la mal llamada trail asfáltica que lo utilizan las marcas para decir tengo una trail asfáltica vamos una moto para carretera le levantan el manillar le ponen un neumático de trail y te la venden bastante más cara porque no puede ser que sea una trail asfáltica porque luego son muy pesadas y son un pegote vamos o sea que eso de las trail asfálticas pues como que no se lo sacan de la manga para comprarte más dinero simple y llanamente aparte esto lo que veis aquí que es muy mono la verdad que la moto es muy bonita pero mirar que es que tampoco tiene mucha cosa le han puesto un poquito arriba negro una cúpula así negrita muy mona indiscutiblemente la moto toda negra porque como le ponga los colores de suzuki son muy feos una rueda delantera con mucho taco eso sí la horquilla convencional que tiene cojones estudiaban los que tiempo que corren tiene cojones luego en mirar el tubo de escape pasa justo por encima o sea por debajo del por encima del cubre cárter o sea está en un sitio fatal porque porque es una moto que era una moto muy cómoda para asfalto qué pasa con este tubo que está en un sitio que si te hagas un viaje de gordo por los chafas y está un mal sitio porque entre el motor mirar la distancia que entre el motor y el cubre cárter cabe un microondas literal que abre un microondas ahí para calentar algo el tubo de escape primero el pie si lo pones ni siquiera tiene un protector para que con el talón quien tenga un pie grande no lo acabes quemando con el tubo escape este tubo escape con una caída del lado derecho clama apoyarse o romperse solución mala muy bonita para verla así sinceramente es una moto que la ves así a primera vista es muy bonita pero como te pongas a mirar detalles te tiras de los pelos eso sí ruedecitas de tacos y tal muy monas la horquilla delantera toda negra incluso con los fuelles para que pase desapercibida para que no te entere de que no lleva horquilla invertida y esto por mucho que le han quitado cosas esta moto sigue pesando porque este motor tiene muy poca evolución y es un motor muy pesado y a ver no vamos a engañar un tubo escape por la parte por un tubo escape que esté en el cubre cárter más sucio y si no se ponen las pilas o desaparece o va a dejar de traer porque es una moto bastante mediocre un motor que para mí que tiene un motor bastante bueno si habéis probado el motor de lo bestrón no tiene muchos caballos y funciona muy bien en abajo y medio régimen es un motor muy enérgico ahí me gusta bastante pero el conjunto de la moto para mí es malo ahora vendrán los dueños de la suzuki y manada por todos lados pero bueno esto lo que es esto es una opinión súper sincera o sea esto es un calamar una sociedad de un nuevo estrón con muy poca altura también de cubre cárter al suelo qué queremos hacer con esta moto al final es una moto cómoda para ir por ciudad nada más y nada menos y un motor que tampoco un motor que tampoco ha sufrido una evolución importante es un motor que lleva hace muchísimo tiempo que le posee inyección y con más esta moto la vais a ver aquí no vais a ver nunca más porque esto no va a salir a calle y una edición ni una edición ilimitada ni una edición especial ni va a salir nada de esto esto es una cosa que lo sueltan allí pasando en el mercado que queda muy mona que queda muy bonita para verla pero nada más aquí encima aquí te pone que bueno qué es dark evo 2 la pintura completamente negra y lo entiendo para tapar vergüenzas mayores 21 18 esto sí para 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 la montaña llantas de rayos cruzados sólo faltaba ya la tiene la de serie que bastante fea ya la tiene tiene más recorrido de horquilla sólo falta que no tuviera y trasero también ya lo veis que detrás está un poquito más levantada pero bueno simplemente ha puesto encima en la delantera ni siquiera han puesto una horquilla invertida bueno cualquier moto a día de hoy un poco así modernita ya tiene horquilla invertida como poco callaba y con un poco más de recorrido pero aquí no han optado por dejar lo que tenían darle más recorrido y una horquilla que como veis el freno la horquilla ni siquiera es un freno radial en la horquilla como veis el freno está anclado en la mitad de la barra en vez de en vez de en la parte inferior que sería de anclaje radial y como veis aquí ya veis el hueco que hay entre el cubre cárter y el motor que ese hueco porque está ese hueco ahí pues porque pasa el tubo de escape y hay que dejar el sitio eso que es pues para meter ahí pues no sé te quiere llevar bocadillo calentito te lo metes ahí y te lo llevas y cuando pares con la moto está calentito bocadillo o microondas te lo puedes meter ahí también o lo que quieras en la tienda de campaña también te cabe ahí la parte trasera está muy elevada porque va a cambiar la suspensión y poca cosa más porque es que no hay más cosas y el negro ese no es que me queje de la moto la moto bonita pero claro es bonita esta todo lo más que tú puedas comprar de esta moto pues es bastante mediocre se le reemplazó la batería original por una de iones de litio estamos buscando ya el quitar peso donde no hay una batería normal con respecto a una de iones me hace que hay un kilo y pico es que si ya buscamos el kilo vamos mal hay que quitar los 10 kilos en esta moto que buscar los 10 kilos no el kilo no los 10 kilos que más por aquí las pedalines ajustables eso lo vemos de ajustables pedalines ajustables eso tiene una importancia tremenda el prota per suzuki que esto es el manillar la esponjita esa bueno esta es que se han ido a tonterías en vez de a cosas gordas luego te dice que el kit que te vende el esta gente de trail de coberté o así se pronunciará de coberté con ser establece que el kit completo excluyendo la mano de obra que será un polvo porque esto será un rato de manobra vale 4.000 euros que ya 4.000 euros como pone aquí que es una moto usada en francia no seamos ni con muchos kilómetros pero primero tienes que tener tu moto sea tienes que llevar esta gente que te meta 4.000 euros y a lo mejor te mete otros 1.500 de manobra o 1.000 euros de manobra o sea que esta moto está muy bien para verla la vais a ver aquí habréis visto la noticia pero olvidaros de que esta moto ve a la calle y ve a la luz de esta forma porque no la va a ver estos son globos sondas que lanzan que acogida tiene esto o si esta gente puede vender esta moto de esta manera pero me da a mí que la gente que tenga alguna esperanza de que tenga una suzuki o si quiere comprar suzuki de este estilo pues que se olvide porque esto no va a salir al mercado vale venga un saludo y nos vemos en el próximo vídeo